¿Cómo está la situación? Hola, buenos días. Acá en el hospital de Vista Libertadores vamos a deberir el esfuerzo que en el doctorado estuviera por todos para contatar con varios cuales han deuda a muchos meses hayan cobrado. Todavía no tenemos esta información, no la podemos no podemos certificar que ellos hayan percibido su haber esencia de hoy. ¿Cuántas personas son, Marcela? Hoy hemos tenido algunos problemas con los celulares. ¿Cuántas personas son las que están procurando cobrar y que no lo han hecho todavía? Once compañeros de trabajo. ¿Once? Sí. Once compañeros. Algunos de ellos hace ocho meses que están esperando, nueve, diez y hasta trece meses. Una situación más que grave, más que complicada. Ninguna persona puede ir un mes sin cobrar. Imagínense todo este tiempo. Sí, por supuesto. Esto le causa un perjuicio económico terrible. Nosotros tenemos compañeros que han tenido que pedir préstamos y al decir que no tienen con qué. O sea, es una situación que nos perjudica desde todo punto de vista y nosotros hemos establecido estas medidas de fuerza en apoyo porque es una situación totalmente injusta y nosotros también la hemos pasado en alguna oportunidad. Bueno, ojalá encuentren respuestas. ¿Hay alguna promesa de pago? No sé si de toda la deuda, pero por lo menos de algo de lo que tiene que percibir esta gente. ¿Vos me decís que hay promesa de pago para este día, para este martes 5 o no? Sí, sí, los haberes ya están percibidos para el personal que veníamos cobrando regularmente, pero todavía no tenemos datos acerca de que estas personas hayan logrado percibir el cobro hoy. Por eso las asambleas continúan. Exactamente. ¿Y esto se ve resentida la atención a la gente, lo que debe ser la atención normal? Por supuesto, son dos horas de asamblea en las cuales no hay atención, excepto en la guardia, donde se asegura la atención de urgencias y emergencias.